¿Cómo comunica la Unión Europea y comunicamos sobre la Unión Europea? Hola, buenos días, Ana. Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Qué tal estás llevando el encierro? Bueno, de momento bien. Yo vivo en Bruselas y la verdad es que desde que empezó el confinamiento hay poca queja, puesto que hemos contado con un tiempo que en muchas ocasiones ya querría Murcia incluso tener. Un solazo y un tiempo increíble. Quería preguntarte, tú estás en el centro de lo que se está ahora mismo cociendo de toda la estrategia o de las estrategias para salir de la pandemia. ¿Cómo está comunicando la Unión Europea? Bueno, de momento está comunicando bastante bien. Está teniendo muchas vías de información y a lo mejor aquí la puntilla podría estar en... Y claro, estamos hablando de un tema que es económicamente bastante técnico. Por tanto, es difícil incluso comunicarlo porque a pesar de que lo leas a través de los corresponsales que hay aquí españoles en Bruselas, que hacen un trabajo excelente, a veces es muy complicado, puesto que hay terminología que a veces nos escapa o luego hay procedimientos entre quién inicia, si es la comisión o es el consejo, qué diferencia entre el consejo y el consejo europeo. Entonces, bueno, aquí hay un poco de caos. Yo creo que las instituciones europeas realmente comunican bien. El problema es que a lo mejor habría que bajar esa información a la mayoría social, al día a día de personas que a lo mejor no han estudiado ciencia política o relaciones internacionales, pero mañana leen un titular de el Consejo Europeo ha aprobado fondos de recuperación. Entonces, a lo mejor habría que hacer un ejercicio de pedagogía que las instituciones no estoy del todo seguros si podrían llevar a cabo o no. Es que comunican bien, pero creo que eres de las pocas personas que afirman esto, ¿no? En cualquier caso, tú abriste un canal en YouTube para divulgar contenidos que hiciste hace unos años ahora, pero me contabas fuera de cámara que llevas menos de seis meses intentando darle un nuevo empujón y precisamente por lo complejo de los contenidos sobre la Unión Europea, sobre todos los aspectos técnicos y todas las áreas que cubre, ¿cómo concilias eso con hablar para una audiencia mayoritaria que no tenga conocimientos previos? Y además, usando un lenguaje como el que usas tú, muy desenfadado, ¿cómo conjugar eso con el rigor? Porque me imagino que no es fácil hacer algo asequible, pero no hacer un análisis de brocha gorda, ¿no? Totalmente, totalmente. Y un matiz antes de entrar en esto, cuando me refiero a las instituciones que comunican bien dentro de las imágenes que pueden, evidentemente, y esta es la diferencia con mi canal. Una institución no puede personificar tanto en una única persona a la hora de comunicar, y esto muchas veces aleja el mensaje de las instituciones. Entonces, yo en mi canal lo comencé precisamente porque me salió una beca aquí en el Parlamento Europeo en marzo de 2018 para trabajar en la parte del funcionariado, en la Dirección General de Presidencia, y justo trabajé el tema del Brexit. Y yo, aunque vengo de un trasfondo, digamos, de relaciones internacionales, que es lo que estudié, pues al llegar aquí me bastó un solo mes para darme cuenta de que había un montón de cosas muy interesantes que estaban sucediendo en el Parlamento que no se estaban contando, a lo mejor, con tanta efusividad o de manera tan cercana. Y por eso comencé intentando aproximarme a lo que decía antes, a cerrar esa brecha entre una persona que no ha estudiado política, algo de política, y una persona, como en mi caso, que a lo mejor la ha estudiado, pero de momento no se ha especializado en nada. Intento cerrar esa brecha. Por eso mantengo un lenguaje cercano, pero sin que te desvíe un poco del punto central que quiero comunicar. Entonces, claro que es complicado, puesto que muchas veces, sin ir más lejos, en el caso de un vídeo reciente de Hungría, tuve que resumir 10 años en 15 minutos. Claro que se han quedado cosas fuera, pero si el punto final es llegar a cómo Orbán se ha legitimado en el poder sin fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, que es algo que todo el mundo puede entender, pues tienes que resumir mucho y tienes que coger tan solo titulares. Luego, siempre por ello, en la descripción de los vídeos, y así lo hago saber en cada uno de ellos, dejo enlaces y que la gente busque más. Yo intento ser, digamos, como una chispa para que tú luego busques más por tu cuenta. Yo no quiero dártelo todo mascado, porque para eso ya tienes luego informes técnicos, tienes corresponsales que lo explican. Yo intento ser, a lo mejor, el que va un poquitín antes, intentando, sobre todo de manera visual, hacértelo atractivo. Karim, ¿eres independiente? ¿Te financia alguna empresa, algún lobby, alguna institución europea? Bueno, según el vídeo que haga, la gente piensa que me financia alguien u otro. Si hago un vídeo sobre Hungría, me financia Soros. Si hago un vídeo sobre la Unión Europea, de repente me financia la Unión Europea. Si hago un vídeo mañana sobre Polonia, pues me financiará otra persona. No, realmente no. No, de hecho, yo ánimo a que esa gente que cree que me financian, que lo publiciten por redes sociales y les mencionen, porque a lo mejor así me llega algo. De momento a mí no me llega nada. O sea, que no esperas monetizarlo recibiendo apoyo institucional. Quiero decir, para cribar a veces los contenidos en canales, en redes sociales, pues intentamos siempre ver quién financia las iniciativas. Por eso te preguntaba eso. Sí, no, no, no. Yo soy completamente independiente y de hecho esa es la idea del canal. Tener mi propio espacio para poder divulgar de manera libre. Sí que es verdad, por ejemplo, que el canal nace con una idea que es divulgar sobre la Unión Europea. Pero esto no quiere decir que es a favor ni en contra. Es decir, y por eso también he tenido muchos debates lógicos, porque creo que faltaba a lo mejor ese espacio de divulgación neutral, digamos, en YouTube. Y es claro, si yo estoy explicando cómo funciona el Parlamento Europeo, no es a favor o en contra. Ahora te estoy explicando la institución para que tú luego puedas hacer una crítica, sea a favor o en contra. Pero creo que hay que hacerla con cierta información. Cuando explico, digamos, claves, puntos clave de la Unión Europea, como por qué se vota alguna cosa por unanimidad, por qué el Consejo Europeo está formado por los gobiernos, realmente democrática la Unión Europea, pues al final te das cuenta de que hay cosas que necesitamos de base y ya luego critica como quieras. Como te decía, yo intento dar la información y luego que cada uno se monte la opinión que bien quiera. Hablabas antes de la dificultad a veces de personalizar en un solo canal o en una sola voz y por eso a veces el mensaje se diluye o no se comprende. ¿Cuál crees que sería o cuáles serían los puntos más débiles de esa comunicación? Al final, estamos viendo como los líderes nacionales muchas veces culpan a la Unión Europea de cuestiones que simplemente no han sido capaces de resolver o de dirimir y tienen que vender en casa. Entonces, ¿cómo se ataja a esa desinformación que muchas veces proviene de los propios políticos con sus constituyentes? Claro, esa desinformación se atajaría realmente haciendo mucha más pedagogía y eso se puede hacer desde el propio colegio. Yo creo que faltan asignaturas que realmente nos hagan comprender primero y todo desde pequeños cómo funciona nuestro propio ayuntamiento, luego nuestra comunidad, luego nuestro país y luego nuestro caso por lo que nos toca la Unión Europea. De manera muy sencilla sin ser expertos. Simplemente que no necesites como en mi caso llegar a los 18 años, llegar a que quieres estudiar relaciones internacionales y entonces, entonces puedes empezar a entender un poquito cómo funciona la Unión Europea. Yo creo que hombre, a lo mejor antes también pues sería necesario que supiéramos cómo funciona y sí que es cierto que esta parte de pedagogía también la deberían hacer los líderes políticos porque es cierto que cuando comunican muchas veces se utiliza terminología que puede llevar a error. Es lógico que se utilice y me estoy refiriendo a conceptos como Bruselas ha decidido o Bruselas ha mandado, bueno, Bruselas no, o sea, tú no vas aquí por la calle y la gente está ordenando a España que haga algo, no es así. Luego muchas veces es la Comisión Europea y luego muchas veces es también el proyecto en Europa y nos estamos referiendo nos estamos refiriendo a la Unión Europea y luego esto sí que genera confusión sin ir más lejos una anécdota que muchas veces es muy graciosa. Yo cuando me vine para acá a Bruselas la gente en España me decía oh Karim te vas a trabajar a Europa y digo bueno pero que España ya está en Europa y me dicen sí bueno pero digo Europa esa cosa donde está la Comisión y digo Unión Europea pero bueno que seguimos estando en la Unión Europea que no me he ido a ningún otro mundo. Entonces yo creo que eso refleja bastante bien la idea abstracta que tenemos de Europa que nos gobierna un ente que no sabemos definir y luego sí hay sedes instituciones y hay tratados y eso es lo que se debería explicar. Hay falta de información pero también mucha desinformación. De hecho hay una unidad justamente para atajarla sin embargo cuando hablamos los periodistas con gente que está al frente pues reconocen que hay muy pocos fondos y muy poco personal y que es complicado por el volumen de noticias falsas y de desinformación que hay. Me gustaría saber cómo valoras esto. Bueno el tema de la desinformación es muy complicado porque vuela a una velocidad increíble entonces yo creo que se han tomado buenas medidas por ejemplo Whatsapp yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que era un agujero negro de información veraz puesto que parece que solo quedaba la no verídica o la que podía ser más difícil de verificar. Entonces al limitar el reenviado de mensajes pues bueno creo que es una buena manera para que realmente se viven esas cadenas que muchas veces se empiezan de manera malintencionada y yo creo que también se le esto a lo mejor en España nos ha explicado muy bien porque la gente de repente ha entendido que si se instruye se intenta perseguir la información con un enfoque digamos más persistente ahora durante el estado de alarma si se intenta perseguir la información no verídica o la información que puede haber estado manipulada la gente entiende que de golpe es censura si y no es verdad que cada caso hay que verlo de manera particular es verdad que es peligroso que se empiecen a condenar casos por la vía penal pero por ello hay que ver cada caso de manera particular entonces si tienes de repente un vídeo de un señor y este es un caso real que hizo en una fábrica donde había un montón de cajas blancas se decía bueno haciendo prefiriendo bastantes insultos hacia el gobierno y diciendo que estas cajas eran material sanitario que se iba a Francia porque España prefería lo barato luego se vieron que esas cajas no contenía guantes ni mascarillas eran folios entonces ese señor que trabaja en esa fábrica yo entiendo que de manera deliberada está mintiendo y está difundiendo un vídeo que puede saltar alarmas y que puede hacer que la gente pues se crispe más aún entiendo que ese vídeo realmente es una noticia falaz de manera deliberada ahora si un periodista se equivoca porque ha entendido que ayer el Consejo Europeo ha confirmado si o si ya un plan fijado de 1,5 billones de fondo de recuperación se puede haber equivocado entiendo que si rectifica con la misma vehemencia con la que ha dado a conocer esa noticia pues no lo consideraría más allá de un error o sea yo creo que hay diferencias notables es difícil atajarlas pero se están tomando medidas para ello Karim tú tienes un canal en una de las plataformas que tiene responsabilidad en la decisión de muchísima desinformación de hecho los algoritmos de Youtube son responsables de gran parte de la polarización social que existe me gustaría saber 1 ¿cómo te enfrentas tú a este dilema moral? porque tienes al final una parte aunque no seas por supuesto responsable ninguna desinformación pero al final estás en una plataforma que sí contribuye a ella y 2 ¿qué tipo de respuesta o de comunicación acerca de este tema tienes con los responsables que te permiten abrir el canal? si es que existe alguna si te dan algunas guías o en algún momento te han dirigido alguna comunicación en la que te pedirán que por favor puedas ver no sé si esto existe bueno pues empezando por esta última sí que los creadores de contenido que es como Youtube nos llama oficialmente dentro cuando gestramos nuestros vídeos digamos que Youtube nos va informando de apartados importantes de materias importantes que han surgido una de ellas por ejemplo cuando estábamos en plena crisis del COVID-19 sí que destaca una entrevista que hizo un Youtuber muy conocido a un científico a considerar digamos porque sí que tenía muchos estudios y ha trabajado el tema de cerca entonces eran preguntas muy básicas ¿te ha sido fabricado el virus? ¿si muere con el calor? preguntas que yo creo que todavía tenemos y que en ese momento las respuestas eran válidas luego algunas han cambiado entonces Youtube sí que muchas veces decía oye fijaos en esta entrevista porque está habiendo mucha desinformación y Youtube también lucha contra esto de alguna manera generalizada porque no puede ir caso por caso son muchas más horas de vídeo las que se suben cada día de las que tiene cada día entonces es una locura por lo tanto lo que ha hecho Youtube es desmonetizar parcialmente o totalmente todos los vídeos que tengan que ver con una crisis sanitaria global y claro esto incluye coronavirus de esta manera intenta desincentivar a que la gente se lucre de ello esto claro perjudica a la gente que de verdad intentamos divulgar sobre este motivo que no soy eso hay mucha más gente que lo hace desde el punto de vista científico desde el punto de vista médico y respecto a la otra pregunta la primera el canal que yo comienzo también lo hago por lucha un poco contra los opinólogos que yo llamo es una palabra inventada son gente que realmente hace vídeos no para informar sino para dar su opinión esto lo que acaba produciendo es que claro cierra más aún tu cámara de eco y crispa más aún a la población y esto es muy curioso porque he visto vídeos que son capaces en tan solo 10 segundos de crear un odio que es increíble aunque tú me pidieras al mismo hacer eso yo no sabría ni por dónde empezar y me lleva mucha atención porque si no estás a favor de la opinión de ese opinólogo pues sales cabreado del vídeo pensando no tiene ni idea y si estás a favor de la opinión de ese opinólogo sales también cabreado diciendo qué razón tiene porque esta gente no hace nada pero bueno al final entonces ¿qué ha pasado? no has creado información no has calmado a la gente y no le has ofrecido un momento al menos de entretenimiento que también es parte de la creación de contenido Inhalal cuídate muchísimo y gracias por estar con nosotros Muchas gracias Ana un abrazo Un abrazo